Puta perro, mañana el fune de mi viejo, weón En el parque del recuerdo Este cagai, el spot exquisito que le compraban, loco Parece campo de golf la weá Con una lápida de mármol y todo, weón El Roberto Vidal se consiguió la mano para la lápida, weón Tú cachai El compa se mueve con todas esas weá De las piedras, la arquitectura, no sé, weón Pero puta, se consiguió la weá en Italia, perro En la misma ciudad de la Quía, mi viejo Con su amante Con toda la weá de la muerte de mi viejo, weón Mi mamá está vuelta loca, weón Busca chai, weón, pa' allá, pa' acá Buscando qué ponerse Que los vestidos, que los zapatos Y yo con la media caña, weón Weón, mi vieja vuelta loca buscando vestidos Entre medio y cien de la hilda, weón A la nana, puta, weón Anda el jumbo y compra todos los espontes que podáis O sea, puta Igual, llegar a un funeral y que no haya Ni una weá pa' picar Es como roto, ¿no? Puta, weón, llegó la hilda, weón Vieja rota Compró puros valdiviesos, weón Entonces, puta Si mi mamá estaba mal, weón Ahora está peor, weón Puta, perro Anda a pedirle la diferencia entre un brut y un semi-brut, weón Si la vieja La vieja es bruta No, si, le tengo cariño y todo, weón Pero puta Ordinaria la hilda, weón La vamos a echar Oye, perro ¿No tenía una amiga rica que necesite pega, weón? Caga de nana Puta, da igual, weón Su nana, weón, ahí Caldita corta Una rubia flaca Uff, lo malo Caldita corta Gracias.